¡Ey, ey, ey! Esto que yo aquí le cuento ocurrió una noche allá por mi pueblo vía Covadonga La luna se iba asomando por el horizonte vigilando el valle redonda, redonda Y brotó del cacerío una garabilla con sabor a gaita y empezó la ronda Cuando de lejos un grito se escuchó de pronto la luna se apaga, todo queda en sombra Viene la bruja, viene bailando y la cumbiampa se está embrujando Viene la bruja, viene bailando y la cumbiampa se está embrujando ¡Ey, ey, ey! Esto que yo aquí le cuento ocurrió una noche allá por mi pueblo vía Covadonga Covadonga Al llegar la medianoche el encantamiento va quitando penas, va quitando penas Y en todos los corazones hay como un hechizo que se va encendiendo con la luna llena Porque si hay zonas de gaita todo es alegría, las penas son malas, las brujas son buenas Viene la bruja, viene bailando y la cumbiampa se está embrujando Viene la cumbiampa se está embrujando Viene la cumbiampa se está embrujando Viene la bruja, viene bailando y la cumbiampa se está embrujando Viene 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 la cumbiampa se está embrujando